11 y 5 de la mañana. Estamos en condiciones de presentar una sección nueva en nuestra imagen positiva. Ustedes ven aquí detrás las letras. Se llama Historia Real y pone el foco en el trabajo de los documentalistas de la Argentina que justamente llevan historias reales a la gran pantalla, la del cine. Esta sección es una creación de Ramiro Fernández Melo, el más decano de nuestros productores. Es una excelente idea y hoy la inauguramos con una película extraordinaria que ustedes pueden encontrar en la plataforma del Inca, en Cinear. Se llama Su Versión y muestra, a partir del juego de palabras del título, la posibilidad de que las policías en la República Argentina lleguen a sindicalizarse, lo cual es un debate muy pero muy antiguo y que ofrece muchas interpretaciones y abundante cantidad de lecturas. Estamos aquí con su director, Santiago Podestá. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? La verdad es que me sorprendió mucho el tema, primero, de la película, la posibilidad de que, como sucede en otros países del mundo, pero en la Argentina todavía es una discusión irresuelta, la policía pueda sindicalizarse, ¿no? ¿Cómo apareció en tu vida el tema? Uh, ¿sabes qué? Me pareció de manera muy azarosa. Yo estaba trabajando, produciendo, yo también soy muy productor, trabajo como productor en cine hace bastante tiempo y un amigo tenía esta idea y me dice, che, estaba produciendo un documental él sobre la triple A y hablando con parte de las fuerzas, le dice, algún día tendrían que contar nuestra historia, nuestra versión de muchas cosas que están pasando y empiezan a escucharlo de la sindicalización. Entonces me lo cuenta y le digo, bueno, digo, vemos si... Y yo, viste, estaba muy alejado, yo no tengo nada que ver con la policía. O sea, no vengo de familia policía, no tengo nada que ver. Te cayó el tema. Me cayó el tema y empecé a trabajar con él y en un momento, bueno, me propone codirigirlo y empiezo a meter con él en la codirección y finalmente él me dice, bueno, deja el proyecto por distintos motivos y me quedé dirigiendo yo. Y en un momento medio que me tuve que hacer cargo porque fueron, como si te dijera, casi 7, 8 años del proceso del trabajo y me hice cargo en el sentido ideológico porque obviamente yo soy, vengo de una generación, yo tengo 40 años, vengo de una generación de los 90 donde la policía está bastante puesta en crisis y la maldita policía. La maldita policía que fue tapa de la revista Noticias, te acordás con el comisario Klotzik. Claro. Era el jefe de la bonaerense. Y viste, para nosotros te agarraba la cana y estaba todo mal. Nosotros, perdóname, llegamos a vivir la época de los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires que permitían que cualquier policía te lleve detenido por decisión propia, por voluntad personal. Claro, y mirá si no tenías el DNI. Ni hablar. De ahí que los de nuestra edad, los de 40, salimos con el DNI para que los pibes no comparten. Yo tengo el DNI siempre. Por eso también. Bueno, y entonces en ese momento empezamos a trabajar y yo tenía una visión bastante negativa. Decía, ¿por qué se tienen que sindicalizar? Son las fuerzas represivas del Estado. Y en un momento, bueno, trabajando, investigando, profundizando, llegamos a un corte de la película donde las entrevistas y la gente que habíamos, como que nos rodeaba, y uno te dijo, me tengo que hacer cargo de que esta película es una película casi revolucionaria porque lo que estoy diciendo es que hay subyugamiento por parte de, podría decir, las altas esferas a las bajas esferas de las fuerzas policiales, que hay el tema de la oficialidad y la suboficialidad, que hay todo un sistema bastante duro para los que trabajan ahí. Y entonces dije, bueno, por ahí lo que tengo que hacer es hacerme cargo que quiero contar otra cosa y lo pensé mucho. Y finalmente dije, bueno, no, vamos a hacer que sea una película que cuente una postura que diga que esté a favor de la sindicalización. Obviamente con mucho debate, pero que exprese que, bueno, que si no hay un modo de que los trabajadores de la policía, los trabajadores de la seguridad, se regulen sus necesidades que tienen que ver con condiciones salariales, con condiciones laborales. Bueno, las cosas que pasan van a seguir pasando. Ahora digo, más allá del juego de palabras del título, su versión, es muy justo el título porque muestra la versión de los policías. Y en ese caso creo que hay dos cuestiones muy notorias para destacar. Primero el uso del archivo. Hay abundante cantidad de fragmentos, de noticieros donde hablan. Los policías hacen conflictos concretos como uno que hubo en la provincia de Córdoba. Pero además, y esto te lo decía antes de empezar, tiene una gran presentación estética, la película en las entrevistas, ¿no? Donde los policías, tanto en actividad como retirados, hablan a cámara y cuentan sus dilemas profesionales, porque en definitiva son laburantes, también como cualquier otro. Donde se compone un cuadro muy, muy bello estéticamente, ¿no? ¿Cómo articulaste ese laburo? ¿El de la entrevista mano a mano y el del uso del archivo? Bueno, sabíamos que iba a ser un documental de cabeza parlante, ¿no? El famoso Talking Head, gente que cuente sus experiencias. ¿Pero se puede hacer lindo o feo ese? Bueno. ¿A vos te salió lindo? Tengo buenos camarones. De nada, dale. A los cuales les pedí que encuadren de determinada manera, confié en el trabajo de las cámaras y después lo que sucedía también es que el archivo yo necesitaba, de alguna manera, demostrar que esto estaba anclado ya en hechos del pasado. Sobre todo, para nosotros era importante lo que pasó en el 2012-2013. Los levantamientos de 2012-2013 eran muy importantes de traer de vuelta a la memoria porque eso fue un caldo de cultivo. Bueno, cuando pasó en el 2020, la película se estrena formalmente en medio de la pandemia, dos semanas después de los levantamientos. Esta de la policía bonaerense. Claro, en Olivos. Claro. Y era como, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo te diste cuenta? Le digo, no es que me di cuenta. Esto es una olla a presión. En algún momento explotó, se calma con arreglos del momento y va a volver a pasar. Ahora, un escritor muy notable decía que los libros no se terminan, sino que se abandonan. Me imagino que debe ser muy crítico ese momento del documentalista, ¿no? ¿Cuándo considerás que el laburo de investigación está terminado y que hay que pasar a la sala de montaje? Que hay que finalizar la película. Sí, es difícil. Y que tiene que durar una hora en este caso, no 40. El montaje fue larguísimo, fue larguísimo. Y fue de muchas idas y venidas. Yo creo que vi la película un millón de veces. Me llevaba un corte, me ponía en algún lugar y lo miraba. Y duraba dos horas y decía cómo cortar y cómo volver. Y todavía tenía que seguir grabando porque pasaban cosas. Me decían como, che, mirá, vamos a... En un momento estábamos terminando el montaje y me dicen la gente de Córdoba, de la UPAC de Córdoba, me dice, vamos a tener una audiencia con el Ministerio de Trabajo en aquel momento del gobierno de Macri y con gente del Ministerio de Seguridad. Y fui y lo grabé, que es lo que aparece en el final, porque era como, bueno, estaba avanzando. Y de hecho, todavía siguen, porque bueno, si bien la Corte Suprema declaró que el inconstitucional, el agrupamiento sindical en la provincia de Buenos Aires, todavía en otros lados sigue. Y entonces va por provincias. Es bastante impresionante eso de la película. La Corte Suprema, en una conformación anterior, porque todavía estaba la jueza Highton, tienen una audiencia y hablan como si estuvieran en una cafetería de amigos. O sea, no tienen ningún tipo de formalidad jurídica lo que conversan, ¿no? Están con los sillones, con el escritorio, el mostrador, etc. Pero la conversación, eso me sorprendió mucho de la película. Sí, viste, es como... Es impresionante. Y está sacado del registro de... Público, claro, es algo oficial. Ahora, Santiago, ¿qué crees que deja el documental en El Espectador? Yo creo que deja un debate, que deja por lo menos una pregunta, que es... ¿Son las fuerzas de seguridad trabajadores y merecen que sean reconocidos sus derechos como trabajadores y trabajadoras del Estado? Porque es un debate profundo, porque, bueno, es la fuerza represiva del Estado y están para ordenar. Pero también es cierto que cobran, que tienen condiciones paupérrimas de trabajo, sobre todo la suboficialidad, que nadie regula lo que pasa internamente. Yo creo que deja por lo menos una pregunta y, sobre todo, mi intención era que dé a conocer de un poco de voz a un sector que no tiene voz. Porque, ¿cuántas veces se entrevistan en los medios a policías rasos? Bueno, contame qué te está pasando. Y, además, muchos no quieren hablar porque tienen miedo, obviamente, porque ante cualquier situación les levantan un sumario. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Le da vos, o sea, el primer invitado de esta sección nueva. Sí, sí, lo sé. Historia real, lo cual te pone prácticamente en la cualidad de padrino. Bueno. Y por eso te voy a pedir que nos recomiendes algún documental de la Argentina, algo que te haya impactado o que te den ganas de compartir con la audiencia. Elegido. La respuesta depende es la muerte de la conversación. No me podés decir depende. No, no te voy a decir depende. Ahí está, ahí va. Es lo que te voy a decir. ¿Qué tipo de documental te gustaría que recomiendes? Mirá. Bueno, no sé, el que a vos te guste, el que podamos encontrar, ponerle en Cinear al lado del tuyo. Bueno, ¿puedo recomendar míos o puedo recomendar de otros? El que vos quieras. Bueno, yo voy a recomendar, yo estuve viendo hace poquito, vi dos documentales, uno que me gustó mucho, que no lo había visto, que es Esto no es un golpe, sobre el golpe de Alfonsín, que me pareció hermoso. O sea, un documental muy fuerte. Y después voy a recomendar un documental que se estrenó hace poco, que produje yo. Pero, ¿cómo no? Que se llama Oiant, Música para un futuro ancestral, que se estrenó este año en el Gomón y está en Cinear también para ver. Excelente. En Cinear podemos encontrar su versión, este documental. Les recomiendo mucho que lo vean porque deja una pregunta, ¿no? La pregunta que está planteada desde el subtítulo de la película. ¿Se puede democratizar la policía o las fuerzas de seguridad? Y a la vez deja un debate muy fecundo en términos de conversación. Así que, Santiago, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted por invitarme. En esta calidad de padrino, ahora no tenés que hacer un regalo. Bueno. Será la próxima, la próxima. Para el próximo documental que ya está en proceso. Cómo no. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.